Tiene mi tarara un vestido blanco que no se lo pone ni en el bien el santo No llores tarara ni tú te digas pena que tú irás al cielo por santa y por buena Ay tarara sí y ay tarara no, ay tarara niña va mi corazón Mueve mi tarara azucolao de cera y entrelao retama y la hierba bueno Mueve mi tarara localao cintura para los muchachos de la aceituna Ay tarara sí y ay tarara no, ay tarara niña va mi corazón Mueve mi tarara localao cintura para los muchachos de la aceituna Mueve mi tarara localao cintura para los muchachos de la aceituna Mueve mi tarara un vestido blanco que no se lo pone ni en el bien el aire y lo mueve Ay tarara sí y ay tarara no, ay tarara niña va mi corazón Mueve mi tarara no, ay tarara no, ay tarara niña va mi corazón Mueve mi tarara no, ay 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 tarara Gracias por ver el video.